Con una sala llena de estudiantes y sin protestas, el candidato a la presidencia municipal de Zapopan por el partido Movimiento Ciudadano, Pablo Lemus, expuso sus principales propuestas a estudiantes del CUSEA, Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara. Su encuentro con los estudiantes, Lemus lo definió como un espacio de diálogo abierto y respetuoso del que deben surgir mejores ideas de gobernanza. Los jóvenes son críticos, pero los jóvenes son también propositivos. La mejor herramienta para estar cerca de ellos es el diálogo. Nos va a ir muy bien porque siempre hemos sido respetuosos del diálogo, de la apertura. La charla del candidato naranja por Zapopan se realizó en el aula ampliada 6 del CUSEA, espacio que resultó insuficiente para la concurrencia ya que decenas de estudiantes no consiguieron tener un lugar dentro. Señal informativa, Celia Niño.